Son pasos que sin brújula le dieron vida a un sueño Criado en las arterias de un nativo pueblo Cruje la voz del suelo, el puño en el cielo Joven libertario expresando sentimientos Raíz del árbol que disfruto de un futuro La sombra del olvido que alumbra el oscuro Receta de conjuro que su magia mueve al mundo Salud para ustedes y cantemos todos juntos Salud para ustedes y cantemos todos juntos Diricista, culturalista, un activista Antifascista en la pista, sofista Y al emitir que veo vocalizo lo que siento junto con el pensamiento El oro está dentro de cada persona Y en los ojos se refleja lo que el corazón implora La historia en su memoria no recuerda que latina cinco siglos atrás Su cultura fue invadida Mira, como no, mira por decir lo que sentimos al vivir el día a día La vida dejó que elija entre ser un libre artista O morir bajo los pies de un mundo capitalista Y vos, ¿qué elegís? No dejes que se apague la llama Dale, dale, fuego a la pasión que te reclama La música acompaña esta lucha latina Una historia que contar y una vida pa' vivirla No dejes que se apague la llama Dale, dale, fuego a la pasión que te reclama La música acompaña esta lucha latina Una historia que contar y una vida pa' vivirla Una historia que contar y una vida pa' vivirla Sacra latina Una historia que contar y una vida pa' vivirla Ando cantando lo que va pasando De sentimientos me sigo alimentando Quienes criticaron, hoy están llamando Compadre en la calle, saben de lo que hablo Pues lo que traigo a muchos pone intensos Pasa que sin droga flashean con mis versos Vivo para esto sin lucrar con cada texto Vendo sin venderme generando un par de eus El barrio en mi mundo y cada esquina un escenario Sigo disparando rimas cuales se viven ayer Una luz en mi calvario alumbro lo que mi diablo Para que pueda indicarme cada uno de mis pasos La gente ha conectado mi pensar con su latido Mi voz sigue sonando, despertando tus sentidos El camino me ha enseñado a seguir mis objetivos Hermano latino, argentino, mendocino Canta mi vida, canta en el alba Canta el cantor para curar su karma Canta mi vida, canta en el alba Canta mi sueño que mi noche abraza Desarma la trama y el arma que el drama derrama La sangre que corre del alma que abraza y consuela A un tan dolor que sufrió y se enfrió su corazón Somos la pasión que en cada ocasión Deja su destello de amor y razón Somos la pasión que en cada ocasión Deja su destello de amor y razón Latinoamérica unida Latinoamérica unida Latinoamérica unida Latinoamérica unida Gracias.